Si te dedicas a la psicoterapia infanto-juvenil, no te puedes perder esta oportunidad de adquirir nuevas herramientas. Hazte parte del curso Uso Clínico de Herramientas Terapéuticas. Cuentos, dibujos y muñecos en la atención infantil. Te acompañará en este aprendizaje la psicóloga y doctora en neuropsicopedagogía Erika Rodríguez, en donde estaremos conversando acerca del uso de cuentos, historias como una herramienta poderosa dentro del acompañamiento psicoterapéutico, no solo con niñas y con niños y adolescentes, también con personas de edad adulta. Te invito a descubrir el poder de las historias a través de esta conversación que más que un seminario, más que una conferencia, te aseguro que va a ser un lugar de encuentros que posibilitará nuevos entendimientos acerca de las historias que co-creamos con nuestros consultantes. Esperamos contar contigo en esta instancia de aprendizaje.